Yo en horas de la tarde, ayer incluso y hoy día, hablaba sobre el buen actuar de la policía en el caso de la discoteca Tomás en Lima, Tomás Restorbar y estos tres que algunos han dicho pobrecitos, angelitos, no, y en realidad usmeando, rebuscando más sobre este caso, uno da cuenta de que todos los que estaban reunidos en esta fiesta eran personas que tienen antecedentes policiales y algunos otros incluso, según tenemos la información, requisitoriados por la policía nacional, quizás ello explica el por qué es que estaban desesperados en escapar o fugar, penal, específicamente, porque mucha gente ha dicho que abuso, pobrecitos, estos angelitos que han muerto, no, y hay mucha gente que está en desacuerdo, dice que la policía es una, son desgraciados, no, que cómo es posible que hayan actuado de esa manera, discúlpeme lo que voy a decir ya, pero una serie de malandros reunidos en una fiesta chicha en un local que se debía, se supone que debería funcionar una tienda de jeans, de ropa, no, acondicionado para este tipo de actividades y de reuniones. Ahora sí, a ver, para que nos explique el tema legal, porque no vaya a repetirse aquí en Huancayo, ojalá Dios no quiera que un grupo de personas se encierre a juerguiar, no, y debido a la intervención policial terminen muertos. Bueno, cada quien es responsable de sus acciones y cada quien busca, o encuentra lo que busca, ¿no? Ahora sí, saludo a mi amigo Gustavo Carrasco, abogado, buenas noches, bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, en lo que ha ocurrido del día de hoy y de ayer ha entrado en debate la supuesta responsabilidad penal de los efectivos policiales al intervenir en esta discoteca. Bueno, si es cierto, tenemos que, por un tema de responsabilidad, merecer las investigaciones que se van dando de caso, ¿no? Ya se hizo un informe de peritos donde han dado, arrojado negativo a una bomba lacrimógena, que era la teoría que mantenían algunos jóvenes, ¿no? Por lo cual, se va a determinar justamente a estos elementos predatorios, porque como se ha corroborado esta versión, obviamente eso es más que suficiente para investigarlo. Pero, ahora bien, si se llegase a determinar que la conducta de los policías ha sido una conducta comprendida dentro de la norma, pues no tendría ninguna responsabilidad penal de su parte. Ahora sí, se demuestra que no actuaron con las predicciones del caso, teniendo en adecuación cuántas personas estaban ahí adentro, el tamaño del lugar. Y bueno, también ellos actuaron con cierto temor, como tú mencionas, al pensar que también podrían haber armas, ¿no? Como en las últimas intervenciones de jóvenes en discotecas o lugares parecidos, ha habido armas. Entonces, peor con el alcohol, sabíamos que esto podría pasar una tragedia, ¿no? Incluso de tiroteos. Pero, ok, ok, sigue, sigue. Sí, la policía va a tener que rendir cuentas de cuál fue el protocolo exacto y vamos a ver si esto calza en el reglamento, ¿no? Porque todas estas cosas, obviamente, son temas de inteligencia que se tienen que planear previamente. Por el tema de los dueños de la empresa, los promotores, ¿no? Obviamente, aquí cometo, pues, un concurso de delitos, o sea, varios delitos. El primero que podemos pronunciar es el delito de homicidio culposo, en una forma grabada, porque varias son las víctimas, para empezar. También, pues, la violación de las medidas sanitarias, ¿no? Que están dadas por la ley, el 292, lo cual haría una sumatoria de penas en este caso. Ok, con respecto a los ciudadanos, ayúdanos a remarcar esta orientación que yo casi todas las noches lo digo. Y cada vez que tengo oportunidad de hablar del comportamiento tanto de la ciudadanía y de los policías, también lo recalco, aunque algunos se molesten o no. Yo creo que debería haber respeto mutuo, pero como hemos visto y escuchado la intervención, por ejemplo, de esta tarde, en el Girón Ayacucho, cuadra 7, al ladito nomás del canal, donde de verdad nosotros estábamos hartos ya todos los días, desde las 8, 9, 10 de la mañana, la gente ahí se emborracha, se emborrachaba, ¿no? Ahora la policía los ha intervenido. Claramente se ve que el efectivo policial ya levanta la voz al notar la resistencia de la persona intervenida. Y no solo eso, sino cuando ya hay una especie de intento de fuga o de escapar de la intervención, pues, opta por reducirlo, ¿no? Tumbarlo al piso para poder detenerlo y trasladarlo a la comisaria. Eso es legal, ilegal. Nosotros como ciudadanos, ¿qué debemos hacer cuando ocurra una intervención como estas? Bien, obviamente la Policía Nacional es la única institución que tiene justamente esta fuerza, ¿no? Esta fuerza pública de hacer cumplir las leyes. Por lo cual, en el ejercicio de sus labores, ellos tienen un protocolo, tienen una forma de seguir los pasos cuando van a utilizar la violencia. Y la violencia siempre va a ser de manera justificada y razonada, según las circunstancias. Como bien señala, si alguien se está dando la fuga, pues lo que tiene que es, ¿no? Es reducirlo para que no escape de la intervención, lógicamente. La violencia, como tal, solo puede ser en medida justa y correcta para la intervención. Digamos, si son personas de mayor edad, lógicamente no sería nada proporcional utilizar la fuerza, ¿no? Pero cada caso se tiene que administrar de manera particular. Y como bien señalabas, estamos en un estado de emergencia. Estamos en un estado donde estos derechos que antes, y que bien mencionabas, ¿no? De repente mencionas que nadie puede entrar a mi casa. Son derechos que sí los tenemos, pero no en estado de emergencia. No se cumplen justo ahora. ¿Por qué? Para evitar y dar cumplimiento fiel a la norma, ¿no? ¿Cuándo se puede decir, Gustavo, cuándo se puede decir, para terminar esta pregunta, porque también hay casos en el que la policía se excede, ¿cuándo se puede decir que la policía ha cometido un abuso de autoridad? ¿Un exceso? ¿Cuándo los agarra a varazos? ¿Cuándo los, yo qué sé, lanza bomba lacrimógena? ¿Cuándo los golpean? ¿Cuándo los tienen en el piso? Por favor. Cualquier forma extensiva, o no, incrementada, la fuerza de la violencia siempre va a ser ilegal. Puede estar significado, como bien mencionas, en el delito de abuso de autoridad. ¿Cuándo se va a razonar? ¿Cuándo vamos a decir que el policía excedió o no excedió? Pues se tiene que determinar cada caso en particular. Vamos a ver frente a qué supuesto estaba el policía. Si estaba ante una persona mayor, una persona de su edad, si estaba ante varias personas, obviamente si son pues 100 o 50 personas, si es un solo policía que use el arma o al menos de tiros de fuego, sí para imponer su respeto, pero si es uno a uno, pues obviamente el policía está más calificado y entrenado físicamente y justamente estudia estas técnicas para poder reducir a la persona con el menor grado de violencia y daño alguno. La intención no es dañar a la población, sino es reducirlo, pero sí hacerles daño. Para eso están entrenados, ellos entrenan muy bien sus técnicas de defensa como de reducción al grado tal que reduzcan, cumplan el fin, pero tratando de hacer el daño menos posible. En el Perú, en la democracia y según nuestra regulación penal, no está permitido el derecho como una forma de venganza o de violencia. Muy bien, justificado y razonablemente. Ok, muy bien Gustavo, te agradezco por tu tiempo. Cuando quieras, un fuerte saludo. Gracias, gracias Gustavo Carrasco, siempre dispuesto a poder ayudarnos a entender un poco más estos casos. Pero...